Con la entrega de 160 distintivos como establecimientos de turismo de calidad y bioseguros, la gobernadora Clara Luz Roldán clausuró en Cartago el programa Destinos Mágicos, el cual fortaleció las capacidades empresariales y de competitividad de 489 negocios turísticos y gastronómicos del centro y norte del Valle del Cauca. Este programa hace parte de las actividades que impulsa el gobierno departamental para convertir al Valle del Cauca en uno de los departamentos más turísticos de cara a la reactivación económica del sector. Estamos cerrando el tema Destinos Mágicos que trabajamos aquí en Cartago porque uno de los principales temas de la reactivación económica en que estamos trabajando desde la gobernación del Valle es ese sueño, ese gran sueño que no se nos va a truncar y que vamos a salir adelante con él de que el Valle sea uno de los departamentos más turísticos de Colombia. Valle turístico, ese es el tema en el que estamos trabajando y en el que uno de los primeros avances en nuestra reactivación va a ser volver a generar ese turismo interno primero, que todos los vallecaucanos nos vengamos a nuestros municipios a Cartago, a Sevilla, a Caicedonia, el Águila, el Cairo, bueno todos esos municipios tan hermosos que tenemos en nuestro Valle del Cauca. Es una estrategia que invita a que como región sigamos subiendo los estándares de calidad y la oferta turística del departamento señaló por su parte Julián Franco, secretario de Turismo del Valle. Es importante también decir que la calidad de la oferta turística es lo que estamos trabajando en este proyecto. Vamos a tener un impacto de 80 empresarios en el norte del Valle que van a tener una distinción por esa calidad y ese mejoramiento de la oferta en dos categorías muy importantes, alojamiento por un lado y gastronomía por el otro. Entonces, con esto, como lo ha dicho nuestra gobernadora, lo que intentamos es que todas nuestras apuestas sean integrales, donde podamos tener conexión entre los programas y seguir de apostando a un sector que genera desarrollo económico, que genera bienestar en nuestras comunidades y que por supuesto va a ser uno de los sectores que más le aporten al Producto Interno Bruto en el Valle del Cauca. Para impactar más emprendimientos turísticos, desde ya se prepara la segunda fase del programa Destinos Mágicos, que en el próximo año se propone realizar un trabajo conjunto con las alcaldías. Tenemos unas apuestas muy importantes en turismo de naturaleza y turismo de cultura. Esos son los dos principales decisores para que la gente venga al Valle del Cauca y por supuesto que el norte y el centro tienen todos los atributos para que este turismo se pueda desarrollar. Y no olvidemos otro tema, nos interesa mucho, esto es un tema también la gobernadora nos ha insistido mucho al gabinete, cómo nosotros nos integramos con los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda en lo que es el paisaje cultural cafetero, porque así no, Cartago no hace parte de esa distinción, es la capital del norte del Valle, eso no nos podemos olvidar. Así que la importancia estratégica de Cartago es fundamental, como lo es también Buga que vamos a hacer el mismo ejercicio. La unión del sector público con el privado permitirá que este tipo de iniciativas obtengan los resultados esperados. El rol que tiene el sector público es facilitar la llegada de inversión y facilitar las labores que tiene el sector privado y por supuesto el sector privado es ese brazo comercial que termina facturando, generando el empleo, que es lo que nosotros buscamos, generar empleo, generar bienestar y progreso en nuestras comunidades y el sector turístico sin duda es uno de estos grandes alonadores.